Hola, una palabra. William, adivina quién tenemos de invitados hoy y por ser, ¿qué te imaginas tú y por ser este día de la fiesta de los fieles? ¿Qué es eso? Pues Constancita, tú me tienes un poco así como intrigado porque tú me venías contando, oye, mira, tenemos una súper invitadísima que vamos a hablar sobre el tema, pero no, o sea, me tienes intrigadísimo en esta noche, ¿quién nos va a acompañar con el tema de los fieles difuntos? Bueno, William, te cuento. Quisimos, quisimos, ay, te cuento, claro. En esta noche quisimos, cuando quisimos hablar sobre la fiesta de los fieles, difuntos, el padre y todo el equipo de trabajo dijimos, oiga, pero es que en los fieles difuntos México se destaca por tener una connotación muy especial en esta festividad. Entonces, qué bueno conocer. ¿Y por qué conocer? Porque, pues, obviamente, como todos saben, nosotros nos movemos y vamos y traemos costumbres e involucramos costumbres y hablamos sobre las costumbres de otros pueblos y a veces, sin querer o no, hacemos algunas interpretaciones y nos movemos. Entonces, no podemos ser ajenos a esta fiesta que se celebra en México y que yo diría que no es, tampoco no es ajena a todos nuestros pueblos indígenas americanos, porque, pues, realmente es una fiesta que tiene su origen indígena. Y para eso, pues, dijimos nosotros, bueno, pero ¿quién más? ¿Quién nos va a hablar de eso? Pues, nos toca conseguir a una persona mexicana que nos hable de ese aspecto. Es así como pudimos contactar por la gracia de Dios y a quien le agradecemos infinitamente por su tiempo y su espacio aquí a Alejandra Diner. Alejandra Diner, bueno, yo mirando la hoja del currículo de Alejandra Diner, no, ella es una madre de familia y, pues, veo que es una persona que le ha hecho como un acompañamiento a las parejas cuando están en embarazo, en parto, postparto, toda la parte como de la familia, trabaja toda la parte de familia, también es periodista. Bueno, mejor dicho, ha trabajado también en la parte como social porque se ha movido en el sector público y en la educación también. Entonces, bueno, yo creo que estamos como en las mejores manos para que ella nos pueda ilustrar mucho en este aspecto. Alejandra, muy buenas noches. ¿Qué tal, Constanza? Muy buenas noches. Buenas noches, William. Padre Tadeo, muchas gracias por invitar a una mexicana a Bogotá, aunque no conozco, pero ya con esto voy a tener más ganas de ir algún día a su bella Colombia y agradecer a Vero Cohen porque es quien me enlazó con ustedes de alguna manera y que me sigue hace muchos años en mis redes sociales. Entonces, bueno, pues gracias a Colombia, un saludo muy grande. Yo tengo una sobrina que es mitad colombiana y mexicana, entonces sí tenemos un poquito de sangre de ustedes por acá también. Y pues me encanta que me hayan invitado a hablar sobre este tema que puede sonar escabroso para muchos lugares y voy a citar a Octavio Paz. Octavio Paz, premio Nobel de literatura mexicano, en su libro El laberinto de la soledad, nos decía que para el habitante de Nueva York, París o Londres, la muerte es palabra que jamás se pronuncia porque quema los labios. Y el mexicano, en cambio, la frecuenta, la burla, la caricia, duerme con ella, la festeja. Es uno de sus juguetes favoritos y su amor más permanente. La muerte, nosotros de alguna manera nos mofamos ya de ella porque de esta cultura que tenemos, que es prehispánica y que después con la evangelización se logró una inculturación increíble que es de la que vamos a platicar ustedes y yo esta noche, que es esta celebración del Día de los Muertos y que, bueno, es algo tan importante que es patrimonio oral e inmaterial de la humanidad para la UNESCO desde el año 2003. ¿Cómo la define la UNESCO? Como una expresión tradicional, integradora, representativa y comunitaria. Todas nuestras tradiciones en México sobre la muerte son consideradas esto, entonces no es poca cosa, ¿no? Es una celebración que tiene origen desde mucho antes que llegaran los conquistadores españoles a colonizar México porque existen registros, Constanza, de esta celebración realizada en culturas como la totonaca, que son culturas indígenas que se llaman así, totonacas, los mexicas, los purépechas y los mayas. Y la celebración se originó en la época pre-cuautémica, es decir, desde antes de Cuauhtémoc, que fue uno de los emperadores aztecas, cuando se le rendía un tributo a la muerte, ¿no? La cual tenía lugar en la última semana de octubre, justamente, y hasta los primeros días de noviembre. Entonces, la muerte es parte de la vida y lo saben nuestros antepasados, ¿no? Porque es una verdad absoluta, todos vamos a morir. Pero, ¿cómo vamos a morir? ¿Y qué vamos a pensar sobre esa muerte que es irrefutable? No podemos negar que todos lo vamos algún día a vivir, ¿no? La muerte. Y la muerte era concebida como el inicio del viaje hacia el Mictlán. ¿Qué es esto? El lugar de los muertos. En el cual el alma del difunto debía atravesar diversos obstáculos hasta llegar con Mitlaquetutli, es decir, el señor de los muertos. Y Meticlacutli, que es la señora de los muertos, al llegar con los dioses del Mictlán. Y se les debía hacer una ofrenda para así conseguir el descanso eterno. Y posteriormente, con la llegada de los españoles, la tradición fue modificada a fin de evangelizar a los pueblos indígenas. Y de acuerdo con el calendario católico, el primero de noviembre, es decir, ayer, corresponde a todos los santos, día dedicado a los niños. Y el día 2 de noviembre, que es hoy, es a los fieles difuntos, o sea, a los adultos, ¿no? Bueno, entonces, bueno, esta celebración, Constanza, tiene su raíz en una inculturación. Muchas veces la gente confunde con sincretismo esto, pero es una inculturación. ¿Por qué? Porque se toma lo mejor de las religiones o de las distintas maneras de pensar sobre la vida, los dioses que tenían nuestros antepasados. Entonces, se toma lo mejor y se incultura con nuestra religión católica. Y desde el siglo XVI se dio este fenómeno, un fenómeno pastoral muy hermoso, de una verdadera inculturación del evangelio. Las culturas precolombinas en México y Centroamérica ya tenían elementos como las calaveras, los alimentos para los fallecidos, y las flores naranjas estas que tenemos en México, y me imagino que ustedes también tendrán llamadas en Pazúchitl, para conmemorar el fenómeno tan complicado de la muerte, que es un misterio a los ojos humanos, ¿no? Pero como el ser humano no puede dejar de pensar que algo más tiene que haber, que no puede ser que solo estemos aquí para estar, sino que algo más increíble, por eso yo pienso, ¿no? Ya de manera personal, que tenemos esa inquietud por entenderla. Alguien le tendrá miedo, alguien le tendrá miedo, pero ver morir a los que ama, alguien no tendrá miedo, ¿no? O alguien estará súper consciente de que se vive diario y solo se muere una vez, y por eso hay que vivir bien, vivir para la vida eterna, ¿no? Pero depende cómo estemos viviendo, en qué creamos. Y las culturas precolombinas en México, y Centroamérica, como ya tenían estos elementos, que son las calaveras, los alimentos para los fallecidos, aquí en México, ustedes pudieron verlo en esta caricatura hace unos años, que se llamaba Coco, que fue muy famosa, y que hablaba literalmente de lo que vivimos aquí en los panteones, en donde se les lleva los alimentos que más les gustaban a nuestros antepasados, porque se cree que vienen, ¿no?, a visitarnos, y que los van a consumir. Y tras esta evangelización, la muerte ya no es un tema de dolor gigantesco por una pérdida o una ida a un lugar que no se sabe cuál es, sino que la muerte, de alguna manera, es redimida por Cristo, y la muerte apunta a la resurrección. Entonces, da una esperanza, ¿no?, y hoy es un día, de alguna manera, de fiesta también, porque, pues, en las creencias prehispánicas se pensaba que regresaban a vernos, ¿no?, y por eso las calaveritas, ya sean de dulce, de chocolate, que están decoradas, tienen un sentido casi festivo, porque ya están, de alguna manera, anunciando también la resurrección, ¿no?, de la muerte, como enseña la revelación cristiana, no tiene la última palabra, si no hay algo más allá, ¿no?, y algo increíble. Entonces, es un poco esto, ¿no?, el altar de muertos, los colores, este folclore, este mofarse también de la muerte, hacer la calaverita, o sea, te hacen una calaverita, a mí me la hacen siempre en Facebook, lleva ya 15 años, una persona en específico que me hace una calaverita, que quiere decir que es como un poema que tiene rimas, en donde habla de mi muerte, ¿no?, que pues cualquiera diría, oye, no, no me estés matando, ¿no?, pero aquí es una costumbre que, que sí nos gusta, que es aparte hasta un honor, recibir una calaverita, que es este poema, ¿no? Entonces, bueno, es un poco lo que puedo platicar, de estas tradiciones. Es precisamente, precisamente eso, lo importante de, lo importante de, de saber y conocer este tema, porque por lo general, cuando uno, uno ya asocia, que si a alguien le pintan a uno una calavera, y una vez, uy, no, este está ya por allá en una, en una secta, ¿no?, que no, vale, y resulta que no, entonces, es saber hacer las lecturas apropiadas, indicadas, y, y de acuerdo, o sea, tenemos que, que meternos, conocer las personas, con el contexto, para poder, poder dar un, un tema de juicio, si yo tengo, ha pintado algo, o me pintan algo, entonces, por ejemplo, entonces, es muy común, el día, yo, lo, por lo que vemos, es muy común el día de hoy, todos los, los venicanos, que tengan sus carabelas, ¿cierto?, entonces, incluso, no nos tiene por qué asustar, no, no tenemos por qué abrir los ojos, y decir, ay, Dios mío, esta persona, quién sabe de qué secta será, no, porque es la costumbre, la costumbre que ellos tienen. y es una manera de recordar, de recordarnos, de la, de que la muerte no es la última palabra, ¿no?, si no es morir para la vida, ¿no?, para la vida eterna, entonces, eso es lo que le da el sentido, justamente, a la muerte, ¿no?, y lo malo, Constanza, William, padre de Tadeo, es que no nos enseñan, a acoger la muerte, ¿no?, y mucho nos, nos han creado el miedo a la muerte, hay muchas veces que, no sé, los abuelos, o a mí, mismos papás, ¿no?, los papás de, yo soy de la generación X, ¿no?, de los años 70, que los papás decían, no, 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 ¿por qué me estás matando?, ¿no?, o sea, como que una aberración a la muerte, entonces, le tienes miedo a la muerte, y si se muere alguien, es una tragedia, ¿no?, pero si te enseñan a amar la muerte, en el sentido cristiano, en el que hay una vida más allá, y que es la hora, donde nos estamos preparando, y que hay que vivirla bien, ¿no?, porque muchos de los jóvenes dicen, ay, se vive solo una vez, haz lo que sea, claro, pero hazlo bien, hazlo bien, porque solamente una vez, ¿no?, se muere, y esa vez, que sea increíble, para que sea una vida maravillosa después, ¿no?, pero eso es lo que hay que enseñar, y eso es lo que nos cuesta trabajo, porque somos humanos, somos, no, terrenales, y se nos olvida a veces, que lo sobrenatural, tiene mucho más allá, que lo que nosotros, podemos lograr entender, ¿no?, bueno, tú mencionabas, Alejandra, nos mencionabas, algunos, de pronto, como símbolos, o signos, especiales, que se, que se, hablabas de, de un altar, de altar de la muerte, entonces, entonces, como que, de pronto, no sé si, si quieras, como, ya más, ya algo más, un poco, más práctico, de lo que, más práctico, o sea, conocer, sí, por ejemplo, así, que se hace un altar, el altar, ¿qué significa?, hablas de unas flores, de unos colores especiales, hablas de unos alimentos, entonces, el altar de muertos, tiene un contexto muy bonito, que es que, en todo un hogar, católico, hay una parte de la casa, que es una especie de capilla familiar, que, que toma elementos de las iglesias, ¿no?, es un, un pequeño oratorio, ¿no?, que se hace en este altar, y es una especie de retablo, donde hay imágenes de la Virgen, del Sagrado Corazón, también está de San Martín, de San Judas Tadeo, y tiene una mesa, con veladoras, que, en cierto modo, imitan a este altar, en una iglesia, y, ahí se les ponen, las fotos, de nuestros antepasados, ¿no?, de mi abuela, de mi papá, de mi bisabuela, de, de mis abuelos, y, y se ponen estas flores, de Sempasuchil, que, que duran poco, porque, cuando hace fresco, es cuando duran más acá, y es por eso, en estas épocas, que, que se dan, y duran, escasos tres días, cuatro días, y empiezan a sacar, todas las, las pequeñas pétalos, que están formados, por pétalos, muy pequeños, son naranjas, muy fuerte, y, se ponía esta, una línea también, de flores, ¿no?, indicando el camino, desde la puerta, hasta la mesa, donde se, se está la comida, para que cuando entre el difunto, ¿verdad?, encuentre su comida, o sea, se hace como un caminito, desde la puerta de la entrada, en algunas casas, hacen eso, para que el difunde, llegara a comer, ¿no?, y también, que haya, de alguna manera, una cristalización, entre las dos culturas, lo que es la evangelización, y la cultura prehispánica, y las flores, se ponen como parte del altar, ¿no?, en esta capilla familiar, y se pone un pan de muerto, ¿ok?, el pan de muerto, lo hacen nuestros panaderos, en México, en todos lados, hay ahora pan de muerto, que es como una rosca, es redondo, y arriba, tiene como las formas, de unos huesos, del mismo pan, y está bañado de azúcar, y es muy rico, y hay algunos, que lo rellenan, de queso crema, otros que lo dejan así, ya se me está haciendo agua la boca, pero es delicioso, con café, o con chocolate, entonces, bueno, es un sentido festivo, ¿no?, es familiar, y con el sentido, que viene un difunto, a aparecerse, pero no le tenemos miedo, al contrario, nos da gusto, porque hoy es el día, que vienen a visitarnos, ¿no?, entonces, bueno, también se ponen estas fotos, que les digo yo, de nuestros seres queridos, que se fueron, y que es una bonita tradición, también honrar a las familias, de difuntos, y recordarlos siempre, de esa manera, entonces, son pequeñas capillitas, Constanza, que se ponen en las casas, que muchas veces, todo el año las dejan, pero hoy en especial, se visten de colores, que tienen el morado, el color cardenal, el color amarillo, son los tres colores, que predominan, y que son estas flores, que son justamente, la flor del cardenal, que se llama así, que tiene ese color, que es como, un terciopelo, tenemos el cempasúchitil, y tenemos, otros tonos, que sean moradosos, ¿no?, para poderlo decorar, y se ve súper bonita, y las veladoras, ¿no?, entonces, las fotos, la cerveza, no sé, el pan, a veces los mismos tacos, que les gustaban, el sándwich, lo que fuera, ¿no?, todo un banquete, todo un banquete, y lo llevan así, a los, a los cementerios, y todo, ¿no?, o sea, es todo, toda una, toda una tradición, muy folclórica. Bueno, y ya para terminar, entonces, queremos que, bueno, Alejandra, el padre, pues, nos, nos cierra con, con la oración, pero, bueno, que Alejandra, nos, nos, nos dé un mensaje, a, a Colombia, y, y bueno, esperemos tenerla pronto, aquí en nuestro país, pero, denos, un, un consejo, o un mensaje, para todos los colombianos. Bueno, sería, como, yo soy orientadora familiar, entre las varias, especialidades que tengo, es, recordar a nuestros fieles difuntos, como, esa escuela, ¿no?, que nunca muere, ¿no?, porque sobre todo, los que somos papás, en nuestros hijos, estamos dejando algo, y cuando morimos, siempre seguimos educando, ¿no?, es la primera, y la escuela eterna, de todo ser humano, los papás, y la familia, y por eso es importante, no educar a los hijos, de tal manera que, aunque estemos muertos, sigamos haciendo, de alguna manera, eco en su, en su conciencia, y que ellos sigan, estando, recordándonos, ¿no?, a partir, ¿no?, de nuestra muerte. Eso sería como una parte, de lo que es la familia, ¿no?, que en México, bueno, hoy, día de los muertos, lo celebramos también en familia, y citando, bueno, al premio Nobel de Literatura, Octavio Paz, él decía que, la muerte ilumina nuestras vidas, y que cualquier culto a la vida, si es verdaderamente profundo, es también un culto a la muerte, y afirmaba categóricamente, que una civilización que niega a la muerte, acaba por negar la vida, entonces no podemos negar la muerte, porque si no, negaríamos la vida, y pues tenemos que aprender de ella, y como el Padre nos dijo, la muerte es, ¿no?, de alguna manera, vivir, ¿no?, de cara a Dios, finalmente, la esperanza, la fe, y la caridad, son estas, tres virtudes que tenemos, ¿no?, los católicos, y que debemos de cosechar, para poder tener ese anhelo, de que el día que muramos, vamos a estar de cara a Dios, como está la canción, que ustedes ponen de fondo, que me gusta muchísimo, muchísimas gracias Constanza, y William, por haberme invitado, gracias a Colombia, por estarme escuchando. Alejandra, y las personas, ¿por qué redes te pueden seguir? Yo estoy como Ale Diner, mi apellido se escribe Diener, pero se dice Diner, entonces me pueden encontrar como Ale Diener, en todos lados ahí, pueden encontrar todo mi trabajo, los debates que he hablado, sobre el tema de la vida, la familia, en defensa, siempre de la vida, desde el vientre materno, hasta su muerte natural, y pues aquí estamos luchando siempre, para que cabildiemos, ¿no?, con el gobierno, y las políticas públicas, que defiendan, ¿no?, lo que vale la pena, que es la vida y la familia, entonces así, así es que, me encantaría que muchos colombianos, más me siguieran. Claro que sí Alejandra, muchísimas gracias Alejandra, Dios te bendiga. Gracias a ustedes, a ustedes también, muchísimas gracias, un saludo a todos. Muchas gracias Alejandra. Gracias. 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 Gracias.